¿Estamos acá con quién? ¿Quién estamos? Tres dedos, alegría, alegría. Sancilo Maracaná. Gran Parque Central, ¿te falta Gran Parque Central? No, está siempre, está siempre. ¿Tres dedos, Sancilo Maracaná y te falta Parque Central? No, está siempre. Ah, bien, bien. Pará, contanos. ¿Es verdad que te pedí una foto, Leonel Messi? Claro, escuchá esto. Llamo a Suárez, le digo, voy a estar en Miami. Sí. Le digo, voy a estar en Miami, pero quiero ver al monstruo, a Messi. Entonces, cuando salgo de acá, le digo, hablo con Polenta. Dice, a mí me llaman el viejo. Sí, sí. El viejo, llevaron la camiseta, la roja, la última roja con el cosito acá. La llevaba, dale, la llevo para allá y pasaba una semana, dos semanas y no me llamaba Suárez. Entonces, me dice, viejo, el domingo. Me mandó un mensaje el sábado. El domingo a las 10. ¿Sabés cómo estaba? A las 8 estaba. Entonces, voy para allá, digo, pa, voy con un amigo, mi amigo el alemán de Miami, de la filial. El alemán. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Para llegar allá son 300 metros, con la policía, te van parando. Señor Sosa, señor Sosa, pase, señor Sosa, pase. Digo, pa, ¿qué pasó? Señor Sosa. ¿Los americanos? Sí, sí, sí. Entonces, vi el entrenamiento, lo vi ahí. Me entero después, que ellos, cuando sabían que iba Rubén Sosa, llamaron a todos los que cuidaban el estadio. Mirá que viene Rubén Sosa, jugó en el Inter, tan el Nacional, tan neto. Si no, no lo podía pasar, pero bueno, fue una experiencia muy linda. ¿Y te pidió la foto, Leo? Leo, no, claro, me dice, Rubén, me quiero sacar la foto. Aparte, ¿entre los dos quién le pega mejor a la pelota? No, él banana, yo tres dedos. Pero aparte de eso, aparte de eso, tuve 15 minutos, es como estar 10 horas con él. Entonces le iba a poner tres dedos, no sé qué, le digo, ¿no le pegaste tres dedos? Le iba a decir, no, me aguanté, me aguanté. Así que fue divino. Gracias, Rubén. Un saludo para la gente, el abdón, como siempre. Alegría, alegría, vamos arriba nosotros. Vamos arriba. Alegría, alegría.